Hola a todos y a todas, somos de Mundo Aparte, estamos en este momento en el puente Rosario-Victoria, exactamente a la altura del viaje, haciendo una campaña de concientización y hablando con los conductores que atraviesan esta traza vial. Estamos hace más o menos dos horas y se acaba de prender una nueva columna de humo sobre el humedal que la deben estar viendo ahí atrás. Lamentablemente estamos acostumbrados a esto y el daño que genera no solo a nosotros sino al resto de las especies y al ecosistema es tremendo. Estamos acá hablando con los conductores recordándoles que este puente Rosario-Victoria, que esta ruta atraviesa y corta al medio un humedal. Los animales están apareciendo en gran escala atropellados sobre el puente Rosario-Victoria porque suben al puente justamente para escapar de los incendios intencionales de las islas y terminan siendo atropellados. Les pedimos por favor a los conductores y las conductoras que bajen la velocidad, que anden con cuidado, que si circulan de noche no pongan las luces altas porque encandilan a los animales, que si ven un animal que cruza la traza vial se detengan y esperen un ratito porque lo más probable es que anden en grupo y que atrás también quieran cruzar las crías. El resto de las especies necesita también poder vivir tranquila en este planeta en el cual están encerrados con nosotros y realmente somos su peor pesadilla. Este puente no tiene pasafaunas, son cosas que no se previeron a la hora de la construcción o que sí se previeron pero que no se hicieron porque salía más dinero. Eso que nos estamos ahorrando en pesos después lo pagan en vidas el resto de los animales. Los animales en el humedal necesitan desplazarse por múltiples motivos. Uno de ellos es el fuego que encima también es responsabilidad humana y cuando suben al puente terminan atropellados. Estamos repartiendo estos folletos para que la gente no acelere de más. Recuerde que está atravesando un humedal porque atropellar animales silvestres acelera su extinción. Muchísimas, muchísimas gracias.